de todo un poco y quiero contarles que amanecemos pues solo un paso de la aprobación de la vacuna contra el COVID-19 para nuestros hijos. Tal y como se esperaba, la FDA aprueba las dosis pediátricas de Pfizer para niños entre 5 y 11 años. Solo una experta del panel se abstiene de votar. ¿Quieres saber por qué? En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz tiene toda la información y también nos habla de una posible cuarta dosis. Muy buenos días, Socorro, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sachita? Muy buenos días. Lo que muchos padres de familia en Estados Unidos esperaban ya es casi una realidad y lo dijiste muy bien. Estamos a un paso de lograr. Debemos aclarar, Sacha, sí, a nuestra audiencia que aunque el panel de asesores de la FDA ya aprobó por unanimidad la vacuna contra el COVID-19 para los niños de 5 a 11 años de edad, falta que la FDA lo autorice y esto podría ser en los próximos días. Fíjate que esta dosis de la vacuna, pues para los pequeñitos, solo cuenta con un tercio de la potencia de la vacuna original, es decir, la que se les aplicó a los adultos y se aplicará dos dosis con tres semanas de separación. Y de acuerdo a Pfizer, sus estudios clínicos, bueno, revelan que es casi un 91% efectiva en los niños, aunque también, bueno, está asociada con neocarditis, un raro efecto secundario que causa inflamación en el corazón. Vamos a escuchar qué dicen los médicos. Tenemos la muy buena noticia que solamente han habido malestares pequeños como dolor en el brazo, fiebre, un poquito de dolor de cuerpo y cansancio como efectos secundarios por la vacuna. Pero, Sasha, todavía hay muchos padres que tienen miedo de vacunar a sus niños. Escuchemos a una mamá. Las personas mayores que ya no vacunamos, la vacuna nos hizo, por ejemplo, un afecto. Y tengo temor a que mi hijo, que tiene menos años, que no pueda soportar lo que uno soporta. Y bueno, como te decía al principio, esta vacuna ya podría ser autorizada tan pronto como la próxima semana y estar puesta al público a partir de noviembre 15. Nosotros vamos a continuar muy pendientes de esto. Por otro lado, Sasha, los CDC han dicho que algunas personas con su sistema inmunológico bajo que hayan recibido las vacunas de Pfizer o Moderna podrán recibir una cuarta inyección y pueden ser las vacunas Pfizer, Moderna o Johnson, al menos seis meses después de recibir su tercera vacuna Pfizer o dosis de Moderna. Reitero, esto según lo se desea. Ahora, les voy a explicar rapidito, rapidito. La tercera inyección de la vacuna contra el COVID-19 es considerada como una dosis adicional y el volumen administrado es el mismo que el de las dos primeras inyecciones. La cuarta dosis se considera un refuerzo y es el volumen administrado, es solamente la mitad de la cantidad administrada en las tres primeras dosis. Consulte a su médico. Hasta aquí la información. Vuelvo contigo, Sasha. Igualmente importante hacerlo, sin duda alguna. Te agradecemos, Socorro Cruz, por brindarnos toda esta nueva información en vivo desde Los Ángeles.